Era noche tal vez de mañana Era noche la vez que se fue No me dijo qué rumbo llevaba No me dijo si habría de volver Yo volví a recostarme en mi decho Pero ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas Han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vino en la mano Recuerdo tu nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocora Estoy suspirando y me hago ilusiones Va el mesero y me cobran la vuelta Hasta entonces ya sé dónde estoy Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas